¿Qué tal gente? Nos encontramos aquí en la conferencia de prensa del evento más grande de cómics en el Perú y me refiero a la Comic Con Lima 2019, que este año regresa y se alarga durante 10 días, del 26 de julio al 4 de agosto. Así que aquí les vamos a contar qué artistas vienen y qué novedades nos traen. ¿Estamos listos para las noticias? La primera edición de la Comic Con, considero que creo que todo fue un éxito. ¡Seguimos! 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 ¡Tarararán! ¡Tarararán! Creo que era importante darle al Perú un nuevo evento en esas vacaciones de los chicos, ¿no? Y conversé con los socios de la Comic Con y les planteé yo como productor, oye, permítame hacer esta sugerencia, apostemos a que la Comic Con crezca. Es más inversión, yo lo sé, pero hagamos la apuesta del año pasado, la primera edición, gracias a Dios, nos fue bien. La inversión también fue fuerte, no es que hayan ganado dinero, pero digamos la gente respondió. Y entonces les dije, subamos un poquito más la valla, traigamos artistas un poco más importantes, más días de Comic Con y que todo el pueblo, toda la gente pueda venir a disfrutar, ¿no? Porque algunos se iban ese fin de semana, el año pasado, entonces no pudieron ir a la Comic Con, entonces ahora no. Ahora hay muchos más días para que si no vas al principio vas al final y si no puedes al final vas al principio, ¿no? Ya hoy día hemos revelado seis artistas importantes que van a venir a la Comic Con, creemos que nunca han habido en el Perú tantos artistas importantes en un evento de este tipo. Y nada, muy contentos de la respuesta de la gente y vamos con todo, como es el eslogan de este año, la Comic Con Lima 2019 se viene con todo, ¿no? La cultura popular no se encasilla solamente en cómics, sino que en este caso, pues, es toda la gente que ve series. Este año, por ejemplo, van a traer a las artistas de Breaking Bad. Sí, que es mi favorito de este año, que me disculpen los demás artistas, pero sí, sí, yo soy fanático de Breaking Bad, a mí me gustó mucho y nada, tenemos nada menos que a Good Friend, al malo de los pollos hermanos, ¿no? En la Comic Con, tenemos a Mantis y a Guardianes de la Galaxia, tenemos tremendos artistas, a Jan Goffey de Star Wars, que también aparece como el papá de Aquaman. Y a Billy Batson. Sí, o sea, a Shazam Niño, imagínate, ¿no? Que es un artista, o sea, es un protagonista de la película que ha estado hace un par de meses nomás al aire, al Rey de la Noche, nada. Una constelación de artistas que van a, el Pavo Ranger Verde, que van a estar aquí en la Comic Con y todavía faltan un par de artistas más que iremos anunciando, ¿no? Amigos de Acayampaga, los esperamos con muchísimo gusto aquí en la Comic Con Lima, del 26 de julio al 4 de agosto, los esperamos porque este año la Comic Con Lima 2019 se viene con todo. Estaba con toda la emoción, todos estos días previos para saber quiénes eran los invitados internacionales, ahora que han soltado un poquito la info y ha estado ahí así súper feliz, viene en Mantis, así que... Una colega tuya de la película. Ay, sí, o sea, era como que mi partner, mi partner. ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, seguro que por ahí te habían comentado también, ya que tú eres una de las partes, parte del Team Hero Show, ¿no? Es parte de las atracciones de la Comic Con Lima. ¿Cómo ha sido mantener ese secreto de no decir nada, de no revelar nada? Bueno, yo soy bien bocón, ¿ah? A veces, a veces me dicen... A mí me dijeron algunos artistas, pero me picaba el dedo por decir quiénes eran. Pero ahora sí ya puedo difundir. Y faltan más artistas, ¿ah? Faltan más artistas y más atracciones. Hay una atracción que se van a morir cuando se enteren. De todas maneras, vamos a ver al Team Hero Show aquí en la Comic Con Lima 2019. Invita a la gente, pues, que venga, que disfrute, que la pase bien. Y además, esta vez ya no hay pretexto. No son 10 días, ya no son 3 días, 2 días. Exactamente, amigo. Los invitamos al Team Hero Show. Va a vender máscaras así como esta de Batman, diferentes modelos. Vamos a vender props, armas, todo. Y, bueno, son 10 días de full diversión. Los esperamos. Centro de convenciones del Jockey Club. Y estamos aquí con Arturo Pueca, jefe de prensa. Dime, ¿cómo ha sido para ti el martillo de no decir nada, no soltar nada? Hasta por ahí la gente hizo ahí un fake. No, ha sido una locura. Bueno, imagínate quedarse callado tantos meses. Este, duro, pero bacán, porque de alguna manera la gente ha generado expectativa. Las redes sociales han seguido caminando y ha dado el resultado que has visto hoy día, ¿no? Yo creo que todos están contentos. Es una fiesta y es como se debe tomar esto, ¿no? Una fiesta. Es un lugar donde vas a poder ir con tu hijo, con tu papá, con tu abuelo, ¿no? Y donde la vas a pasar bien. La Comic Con es eso. Es una comunión de gente con gustos parecidos, ¿no? Eso es. Y está acá con el Hombre Armida y Capitán América. Claro, claro. Y está con el mazo de toro. O sea, el único. O sea, él sí es digno. Cuéntame, ¿cuáles son las expectativas que tiene este evento que ahora ya van a ser 10 días? Mira, son 10 días. Son 6 anuncios que se han doliado hoy. 6 invitados Power. Y nada, es para toda la familia. El 26 de julio al 4 de agosto. A ver charlas, masterclass para los chicos. Una experiencia de la mañana a la noche que no te la puedes perder. No importa si eres poco fan, súper fan. Estamos en el centro de exposición en el Yokey Plaza. Súper accesible. Panamericano con G. Prado. Los esperamos. Hoy día estás con un personaje de DC. ¿Cuál es tu personaje para los que no conocen? No, no es DC. Es Marvel. Es Marvel. Es Capitán Marvel, pero la versión, ¿cuál? Claro, es la versión de Miss Marvel, de los cómics, más o menos del año 76, 80, con el traje negro y el famoso cinturón rojito. Cuéntame, ¿qué expectativas tienes de la cómic con este año 2019? Que ya va a tener 10 días, ya no van a ser 3. Bueno, es algo nuevo, porque yo pensaba que iba a ser de nuevo 3, 4 días, pero ahora son 10 días. Así que bueno, me imagino que habrán más invitados todavía. Así que hay que estar esperando, hay que estar atentos para ver los invitados. Perfecto. Bueno, invita a la gente que venga a la cómic con, que la pase bien. Por supuesto, amigos, no se pueden perder la cómic con Lima este año, del 26 de julio al 4 de agosto, donde el Centro de Convenciones del Jockey Club. Nos vemos. Ah, y soy su amiga Mimica Lizaya. Y bueno, gente, le pedí al Capitán Steve Rogers que me preste la motito para apoyarme a San Juan de Luriancho y así finalizar la nota aquí en la conferencia de prensa de la cómic con Lima 2019. No se la pierdan desde este 26 de julio hasta el 4 de agosto. Gracias.